El momento. Buenas noches desde la red Unitele. Estamos listos para entregarles toda la información del día. Hoy en Telepaís. Fueron encontradas en bolsas plásticas en una mujer y dos menores que estaban secuestradas y fueron liberadas en Irvir Gazama. Paro médico fue contundente. Solo se atendió en emergencias en la Caja Nacional de Salud. Después de cuatro días de trabajo, controlan el incendio en el Parque Carrasco, más de mil hectáreas consumidas. Árboles talados fueron reemplazados por otras especies. Autoridades aseguran que ya cumplieron con su ciclo de vida. Interviene en un enocenio clandestino en la cancha. El establecimiento funcionaba las 24 horas sin licencia de funcionamiento. Niño flagelado por su tía fue dado de alta. El menor fue trasladado a un centro de acogida. Involucrado en un hecho de corrupción. Determinan cuatro años de cárcel para el exsecretario general de Quellacoyo. Y este lunes inician las labores educativas. Los estudiantes disfrutaron de dos semanas de vacaciones de invierno. En instantes, esta y más información en Telepaís Central.